Muy buenas tardes. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la jornada de empleabilidad de julio 2022. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en este espacio. Informarles que este evento está siendo grabado y se estará compartiendo en los próximos días en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy cordialmente queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas. Esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Comentarles que estos espacios de aprendizaje que se estarán desarrollando durante el mes de julio son gratuitos y están abiertos a todo público. En ellos nos acompañan personas profesionales especialistas en talento humano y con amplia experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad. Para todas aquellas personas que deseen acompañarnos en estos actos y que aún no se han registrado, en el chat se está colocando nuevamente el enlace de inscripción por si hay alguna de las charlas que vamos a realizar en las cuales aún no se han inscrito. En pantalla les estamos proyectando las actividades que están por realizarse. El día de hoy todavía tenemos por realizar una charla a las seis de la tarde, la cual se denomina tácticas para una colocación laboral. Esperamos que nos puedan acompañar. Muy bueno. La actividad del día de hoy, y para entrar ya de lleno en la misma, se denomina marca personal y red social LinkedIn. Durante esta actividad, la dinámica será la siguiente. Conforme vaya avanzando la exposición de nuestra invitada especial, ustedes tendrán disponible el espacio del chat. Ahí podrán ir colocando todas aquellas consultas e interrogantes que vayan surgiendo y nosotros iremos compilándolas. Una vez finalice la exposición de nuestra invitada especial, ella nos apoyará brindando respuesta a la mayor cantidad de consultas. Sin más preámbulos, les presentaré a nuestra invitada especial de esta tarde. Ella es Sara Quesada Solano. Sara es coordinadora de reclutamiento y sostenibilidad para Joven 360 Costa Rica. Joven 360 Costa Rica es una plataforma de innovación social que vincula, impacta e impulsa el ecosistema de empleabilidad del talento joven de la región. Sara es licenciada en gerencia de recursos humanos por la Universidad Castro Carazo y cuenta con amplia experiencia en procesos de reclutamiento y selección de personal, proyectos masivos de empleabilidad juvenil, head hunting, assessment y programas de traders. Con ustedes, Sara. Muy buenas tardes, Sara. Qué gusto poder contar con tu compañía esta tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muchas gracias a Evo por esta presentación tan bonita. De verdad que para mí es un placer poder colaborar con estos temas que son de bastante relevancia en este momento que ustedes, bueno, imagino que todos y todas las que están acá en este lugar están pues en ese proceso de búsqueda de empleo, de cambio, porque están en un lugar y quieren pasarse a otro o bien porque en este momento están pues en búsqueda de empleo. Entonces, eh, de verdad que para mí es un placer. Por acá voy a, a compartir la pantalla. Les voy a contar un poquito. Yo trabajo para Search Consultores. Nosotros somos una empresa de reclutamiento ejecutivo. Eh, reclutamos, eh, principalmente perfiles ejecutivos, eh, a nivel de centroamérica. Y, eh, tenemos diferentes, eh, servicios relacionados al área de talento humano, principalmente, eh, en el área de reclutamiento y selección de personal. Entonces, hacemos todo el end to end del proceso de reclutamiento para, eh, otras compañías. Nada más quisiera verificar que se está proyectando la pantalla. ¿De forma correcta? Sí, está correcto. Se ve bien. Gracias, Evo. Y, eh, eh, joven 360 nace, bueno, hace unos años atrás, eh, con la necesidad de apoyar a los jóvenes que no tienen experiencia laboral o que tienen muy poca experiencia laboral. Entonces, en este caso, eh, joven 360 es un programa que pertenece a Search Consultores y pretende impulsar el talento joven por medio de diferentes iniciativas. Manejamos programas de pasantías, programas de, eh, trainees, programas, eh, entry levels para personas que no tienen experiencia laboral o tienen muy poca experiencia laboral. Entonces, la idea es poderles ayudar. Pero como para explicarles un poquito y porque también sé que, eh, la población que está aquí en este, en este momento, no solamente, bueno, creo que hay algunos que, pues, puede ser que no tengan experiencia laboral, pero hay otros que sí tienen experiencia laboral. Entonces, para que sepan, también trabajamos, ¿verdad? Bajo la zonvilla de Search, que ve perfiles ya un poquito más con experiencia laboral. Entonces, me voy a enfocar, eh, para estas dos poblaciones, ¿verdad? Para los que tienen poquita experiencia y para los que tienen más experiencia. Yo sé que también muchos de los que están acá estuvieron ayer en la charla de currículum y de entrevista y por allí también les expliqué un poquito, ¿verdad? Sobre cómo realizar el currículum, cómo, eh, comportarse de una forma correcta dentro de una entrevista y para que esta entrevista sea exitosa. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema súper importante que tal vez, eh, pues nadie habla o tal vez no creemos que sea parte de un proceso de reclutamiento o que sea importante en nuestro proceso de reclutamiento y es la marca personal. La marca personal, eh, es algo que se construye a través del tiempo, ¿ok? Se construye a través del tiempo, se construye con, eh, las relaciones interpersonales que vamos teniendo a través del tiempo, eh, esos stakeholders con los cuales nos vamos relacionando, eh, dependiendo de qué grupo somos parte, en nuestras redes sociales, también tienen mucho que ver nuestra marca personal y, pues, ahí vamos construyéndola poco a poco, ¿verdad? Entonces, es muy importante, eh, pues, eh, manejarla. Yo sé que no todos, ¿verdad? Somos, eh, ¿verdad? Como que tengamos muchísimos seguidores en nuestras redes sociales, pero así tengamos cien seguidores, es importante que lo que estemos proyectando allí, eh, pues, sea lo que realmente refleja o representa en nuestra marca personal, ¿verdad? Y, eh, quiero empezar, bueno, con esta frase que me parece una frase muy bonita, dice Your brand is what people say about you when you are not in the room, ¿ok? ¿Qué, qué dice esto en español? Bueno, mi marca personal es lo que las demás personas dicen cuando ya yo no soy en esa sala de reuniones. Entonces, eh, qué bonito es cuando nos damos cuenta que alguien dijo algo bonito de nosotros, pero nosotros no estábamos presentes, porque muchas veces la gente, pues, nos dice cosas y es porque estamos ahí de repente para halagarnos y demás, pero qué bonito es dejar esa huella o que las personas tengan un buen concepto de nosotros y que cuando no estemos hablen bien de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos lograr a través del tiempo construyendo nuestra marca personal y dándonos a conocer en nuestros espacios laborales, en nuestros espacios académicos, en los espacios interpersonales, ¿verdad? Entonces, es todo un complemento. Entonces, quería empezar con esa frase que me gusta bastante y quiero contarles en esta tarde por qué es importante cuidar nuestra imagen y marca personal. Y bueno, les recuerdo antes de seguir que pueden hacer sus consultas en el chat y al final Eugenia va a recopilar todas las preguntas y las vamos a ir contestando al final de esta sesión. Entonces, para que no se les olvide, si les surge alguna pregunta por allí, entonces podemos colocarlo de una vez en el chat y ahí les vamos recopilando, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante cuidar nuestra marca personal, nuestra imagen? Pues, para varios motivos, ¿verdad? Para varias cosas, ¿verdad? Entonces, una de ellas, pues, es dependiendo, bueno, a lo que te estés dedicando en este momento. Puede ser que acá, pues, también existan personas, no sé, emprendedoras, por ejemplo. Entonces, es importante ser reconocido o reconocido en tu sector, es decir, un influenciador. Bueno, esto puede ser para las personas también que se dedican a vender cosas por medio de redes sociales o transmitir algún tipo de mensaje por medio de redes sociales y son los famosos influencers, que para ellos es sumamente importante, pues, tener una buena imagen, tener una buena marca personal, ¿ok? Otro motivo puede ser posicionarte en tu sector, en el caso para los emprendedoras, ¿verdad? Puede ser que seas un emprendedor, una emprendedora y que por medio de los medios digitales quieras promocionar o quieras posicionar tu marca para poder tener mayores ventas, generar confianza y respeto, atraer clientes y conseguir ventas, que es justo lo que les acabo de decir, o también conseguir trabajo y mejores oportunidades, que es, pues, lo que nos vamos a enfocar en esta tarde, en lo que vamos a conversar. Yo creo que todos los puntos anteriores son, pues, importantes y va a depender mucho de los intereses de ustedes, pero si ustedes, pues, están en búsqueda de empleo, créanme que sus redes sociales, pues, es importante, ¿ok? Y más adelante vamos a descubrir por qué. Estos son algunos datos de una encuesta que aplicamos hace dos años y decía que el 62% de las vacantes son cubiertas a través de medios digitales y créanme que, bueno, esta encuesta la hicimos antes de la pandemia. Ahora que estamos ya, pues, saliendo, ¿verdad? O sobreviviendo o adaptándonos a todos los cambios que nos dejó la pandemia, créanme que ahora todo es 100% digital. De hecho, que nosotros, acá en Search, nosotros ni siquiera tenemos oficina. Nosotros trabajamos desde la casa. Casi que la mayoría de las empresas de reclutamiento trabajan desde casa porque ya, pues, no es necesario reunirse físicamente, quizás, con ese candidato. Entonces, todo se hace de forma virtual. Entonces, creo que ese porcentaje, si volvemos a aplicar esta encuesta, definitivamente va a subir, ¿ok? Entonces, importante tomar en cuenta que las vacantes son cubiertas a través de medios digitales en su mayoría. 100% de los reclutadores admiten haber descartado a un candidato por el perfil de la persona en medios digitales. Y de esto, no solamente estamos hablando de LinkedIn, que es la plataforma que yo les comenté ayer y que vamos a hablar hoy también de LinkedIn. De LinkedIn o LinkedIn, la gente le dice, pues, de diferentes maneras. Está bien decir LinkedIn, está bien decir LinkedIn. Es importante que sepan que no solamente es LinkedIn la plataforma que los reclutadores pueden buscar de ustedes. Puede ser que te busquen en Facebook, puede ser que te busquen en Instagram también, en Twitter, como para ver qué poseas, qué te gusta, o sea, qué es lo que poseas, cómo es tu marca personal y qué estás compartiendo, qué tipo de contenido puede ser que lo hagan. Pues quizás ustedes nunca se vayan a dar cuenta de eso porque realmente en las redes sociales no te das cuenta quién ingresó a ver tus cosas, ¿verdad? Y mucho menos si lo tienes, ¿verdad? Público. Si lo tienes privado, pues es un poco más complicado, pero igual pues hay posibilidades de ver por lo menos ahí algunos detallitos. Entonces, créanme que sí se ha vuelto pues más que todo el Facebook se ha vuelto pues un medio digital bastante importante para empleo y principalmente porque no sé si ustedes han notado que en Facebook hay muchos grupos de empleo, hay muchísimos grupos de empleo, de plataformas donde usted ingresa o grupos de ingenieros, grupos de recursos humanos, grupos de muchísimas cosas. Entonces, la gente busca esos grupos, ingresa allí y entonces ahí empiezan a postear vacantes y entonces empieza a ser como una comunidad. Entonces, a la hora de que ya estás ahí, probablemente si aplicaste a un puesto ahí desde Facebook, el reclutador va a acceder a tu perfil. Entonces, esa parte viene a ser bastante importante y de mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, quiero también mencionarles esta frase que también para mí es como una frase que nunca se me olvida y que siempre la tengo muy presente y dice, por mucho que te empeñes, no eres quien tú crees, eres lo que los demás ven. ¿Ok? Entonces, esa parte es muy importante. ¿Qué estamos proyectando? Porque muchas veces decimos, no, es que yo soy esto, soy el otro. Entonces, ¿cómo lo estoy proyectando? Lo estoy proyectando de la mejor manera, lo estoy transmitiendo de la mejor manera, me estoy comunicando bien, estoy proyectando lo que realmente quiero proyectar. Entonces, esa parte es muy importante. Y no hay, y recuerden, no hay segunda oportunidad para dar una primera impresión. Eso es totalmente cierto. O sea, la primera impresión es la primera impresión y ya no hay segundas oportunidades para una primera impresión. Así que es importante en una entrevista de trabajo siempre que esa primera impresión, pues, sea una buena impresión. ¿Ok? Seguimos aquí unos, con los datitos de los resultados de esta encuesta. Y dice que el 55% de las primeras impresiones es de la forma de vestir, actuar y caminar. Muchas veces en las entrevistas, aunque no lo crean, se toma mucho en cuenta la actitud que tiene el candidato, la forma en que si fue vestido adecuadamente a la entrevista. Ayer les expliqué que no siempre a una entrevista se va formal con saco y corbata, en el caso de los caballeros, en el caso de las mujeres con traje entero, porque eso va a depender mucho del código de vestimenta que tenga la empresa. Entonces, por eso es importante preguntar cuál es el código de vestimenta y ir acorde a ese código de vestimenta que tenga la empresa. ¿Ok? Entonces, esa parte viene siendo bastante, bastante importante. Inclusive, algo súper importante que yo siempre les digo, es importante, inclusive desde que ustedes entran a la recepción de esa empresa cuando van a la entrevista, dar una buena impresión. Muchas veces, y bueno, cuando nosotros estábamos presencial, llegaban las personas a las entrevistas y sin verdad, sin mentirles, se sentaban así como tirados en el sillón de la recepción, con el celular súper, así como el volumen alto, viendo memes, no sé qué, poniendo, o sea, no saludaban, pasaba la gente, no saludaban. Entonces, todas esas cosas que son como súper, súper sencillas, créanme que hacen la diferencia y dan una buena o mala impresión. Entonces, todas esas cositas, pues, hay que tomarlas en cuenta y siempre estar, pues, alertas con respecto a esto. ¿Ok? Entonces, nuestra vida offline debe ser concurrente con nuestra vida online, porque también, bueno, ha pasado mucho, ¿verdad? Que, pues, en redes sociales, pues, transmitimos muchas cosas y decimos que somos aquí, que somos allá, no sé qué, pero al final no lo somos, ¿verdad? Es pura pantalla, ¿verdad? Dicen por ahí, pero es importante que, pues, ser concurrente, ¿verdad? Que lo que estamos posteando, lo que estamos diciendo, pues, sea, este, concurrente. Entonces, que algunos errores que cometen, que cometen las personas en las redes sociales y que eso puede dañar tu marca personal es las faltas de ortografía. Así como se les menciona también que en un currículum no deberían haber faltas de ortografía, porque créanme que los pueden descartar por una falta de ortografía en el currículum. Entonces, nada cuesta. Antes de mandar el currículum, revisarlo bien en Word, revisar si tengo alguna duda con alguna, con alguna palabrita, revisar en Google para salir de dudas y que todo esté muy bien. Entonces, puede ser que tenga, por ejemplo, este mensaje tiene la mejor de las intenciones, es un mensaje súper lindo, es un mensaje muy bonito para felicitar a los papitos en el día del padre, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Esa persona lo escribió todo en mayúscula, no puso las comas donde había que ponerlas, no está tildado, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de faltas de ortografía. Entonces, lamentablemente, eso habla muy mal de la persona por su falta de ortografía. Entonces, créanme que desde allí es importante cuidar esa parte en lo que nosotros estamos colocando en nuestras redes sociales y profesionales. También algunos comentarios es hacer comentarios sexistas o seguir este tipo de páginas, ¿verdad? Que que normalmente hacen chistes donde están denigrando ya sea al hombre o la mujer o hacen comentarios que este puedan ofender a la mujer o al hombre. Entonces, es súper importante pues no ser partícipe de esto. Igual, aunque le des me gusta, aunque hagas un comentario, puede salir. Entonces, ya te ligan con con este tipo de cosas y créanme, créanme que esto puede manchar su marca personal. Entonces, son cositas como súper sencillas y pero que pueden hacer la gran diferencia y a veces son chistes que la verdad dan gracia, no son tan verdad como tan agresivos, ¿verdad? Pero si son como si son ya sexistas definitivamente pues no deberíamos ser partícipes de este tipo de comentarios, ¿verdad? Entonces, como algo como es ahora que yo creo que todos lo hemos escuchado, primero Dios hizo al hombre, después tuve una mejor idea. Entonces, puede ser gracioso y demás, pero muy en trasfondo pues es un comentario sexista. Entonces, esa parte es importante no ser partícipe de este tipo de comentarios. Comentarios discriminatorios de cualquier tipo, raza, preferencia sexual, religión, política, verdad, a veces se ponen pues a hablar de estos temas que son bastante controversiales en redes sociales y terminan peleándose, terminan ofendiendo a otras personas por los equipos de fútbol, por X o Y cosa. Entonces, es muy importante que que esta parte pues ustedes no sean partícipes de esto, no 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 comenten, no compartan. ¿Por qué? Porque esto puede manchar su marca personal y como les digo, muchas veces inclusive hacemos algún comentario machista, alguna algún comentario y tal vez ni siquiera lo hacemos conscientemente. Entonces, es como irnos educando, ir tratando de eliminar pues este tipo de malas prácticas que nos pueden manchar nuestra marca personal. Entonces, esa parte viene siendo bastante importante. Pero bueno, volviendo al tema de la marca personal y cómo construir nuestra marca personal, esto va a depender de muchas aristas y va a depender también de qué intereses tienen ustedes, ¿verdad? Porque todos somos diferentes, no quiere decir que porque, por ejemplo, Eugenia, por ejemplo, que Eugenia haya estudiado recursos humanos, yo también estudio recursos humanos aquí en la U, no quiere decir que mi marca personal sea exactamente la misma marca personal de ella, porque al final es algo totalmente personal, es algo totalmente de nuestros gustos, nuestras preferencias hacia dónde nos podemos o nos queremos orientar. Esa parte es muy importante. Entonces, por ejemplo, es importante inicialmente con empezar con nuestro autoconocimiento, ver qué, qué nos gusta, qué nos llama la atención, qué nos gustaría, en qué nos gustaría desarrollarnos, en qué nos gustaría aprender, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos, vamos conociéndonos un poco, bueno, cuáles son mis pasatiempos, cuáles son esas materias preferidas de la carrera hacia dónde me quiero enfocar. Por ejemplo, yo en recursos humanos, pues recursos humanos tienen muchísimas áreas, ¿verdad? Capacitación, desarrollo, planillas, de todo reclutamiento y selección. En este caso, pues la vida me trajo a reclutamiento y pues me he capacitado bastante en esta área y ya tengo bastante experiencia en esta área de reclutamiento y selección. En complemento también porque he venido trabajando con jóvenes, he venido trabajando desde hace mucho tiempo con la población joven. Entonces, este tipo de, esta mezcla me gusta muchísimo y este da la casualidad pues que me asignaron también Joven 360, que es una, este programa que yo les mencionaba. Entonces, he podido desarrollar muchas cosas relacionadas a empleabilidad, recursos humanos, trabajo con jóvenes. Entonces, mi marca personal se ha ido mucho por ahí y lo cual pues me gusta mucho y he tratado pues de potenciar mi marca personal por ese lado. Entonces, ahí es donde las universidades, como por ejemplo la U Castro Carazo y otras universidades, entonces me buscan y me preguntan que si puedo ser parte de tal evento, de tal feria de empleo, de tal evento especial de empleabilidad que tenga la U, de dar una charla, de participar en tal cosa. Entonces, todo eso va agregando valor a mi marca personal porque todo esto yo lo posteo en mis redes sociales, lo posteo en mi red profesional LinkedIn. Entonces, eso me ayuda mucho a potenciar mi marca personal, pero eso es como el rumbo que yo he querido darle a mi marca personal y pues por ahí he ido, por ahí he ido desarrollándome, ¿verdad? Entonces, y no quiere decir que siempre vaya por esa línea, puede ser que yo me quiera pues, quiera reinventarme, quiera hacer pues otra cosa o quiera aprender de otra cosa o quiera estudiar otra cosa y puedo irme por otros caminos, ¿verdad? Pero entonces, más o menos por ahí para que sepan, pues esto es mucho desde el autoconocimiento y hacia donde yo me quiero desarrollar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay personas que están estudiando psicología, en ese caso, es muy bueno que se vayan preparando ya, aunque están empezando su carrera o vayan a la mitad de su carrera, les digan, bueno, mis redes sociales o LinkedIn, quiero ir como preparándome un poco más, irme enrolando más en el tema de psicología, ir buscando un poco más qué áreas de psicología son en las cuales me voy a enfocar y voy desarrollando mi marca personal para que cuando ya sean psicólogos y ya puedan ejercer, ya esté desarrollada su marca personal y entonces eso les va a ayudar un montón porque ya tienen muchas personas que los conocen porque están en este mundo de psicología, ¿verdad? Un ejemplo, ¿ok? Y así pues en las diferentes áreas profesionales, ¿verdad? La presencia digital es muy importante, sumamente importante y yo sé que pues en el 99% de la población pues cuentan con redes sociales y ahora en la pandemia se han venido a potenciar muchísimo las redes sociales, ya sea para temas de ventas, para temas de comunicación con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, las redes sociales ahora son indispensables y son muy importantes. Yo misma quisiera pues aprender un poco más de redes sociales y ahora pues todo este tema del marketing digital está muy en tendencia, ¿por qué? Porque ahora es pues el principal medio para poder llegar a la población, ¿ok? Y entonces si no estamos allí, muy difícilmente pues vamos a conocer qué es lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Entonces la parte de presencia digital es súper importante, el tema de las redes sociales, contactos, grupos, o sea con quién me estoy relacionando acá en la parte digital y eso me va a llevar pues a potenciarme y a pues conectar, hacer este networking que es sumamente importante y que me va a llevar a acercarme un poco más a mis propósitos, a mis intereses, ¿ok? Entonces acá súper importante eso, identificar nuestros intereses en común para poder ser parte de sus grupos, contactar a personas claves por medio de LinkedIn, participar en eventos como en este evento que ustedes están participando, voluntariados, etcétera, etcétera. Entonces todo este networking nos ayuda mucho a abrir puertas. ¿Y qué es abrir puertas? Bueno, que entonces estuve en un evento donde me invitaron, tal vez fue un evento virtual, entonces ahí pude participar, conocí varios profesionales del área de tal y entonces resulta que por ahí conecté con una persona que me ayudó pues a pasar mi currículum con una persona y entonces resulta que ahora me contrataron en ese lugar y entonces todo se dio. ¿Por qué? Porque entonces yo he estado buscando capacitarme, estaba buscando relacionarme con gente que es de mi interés para poder tener como esa ventanita a ver a dónde mandar mi currículum, dónde enviar y de hecho que una de las cosas que yo siempre recomiendo a la hora de la búsqueda de empleo es activar nuestra red de contacto. Esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque todos conocemos gente que trabajan en diferentes empresas en diferentes áreas. Entonces ahorita que ustedes están en búsqueda de empleo es muy importante que entonces ustedes empiecen a hacer como una lista y hagan memoria y entonces empiecen, bueno, de mi familia, conozco a tal y tal persona que trabaja en tal y tal empresa. Le voy a mandar el currículum o voy a tomar el tiempo para llamar a esa persona y le voy a decir, este, mira, hola, Eugenia, ¿cómo estás? Mira, estoy ahorita en búsqueda de empleo. Yo sé que vos trabajas en tal empresa. ¿Tú crees que te pueda pasar mi currículum? Si tú lo pudieras pasar a Recursos Humanos, te lo agradecería montones, etcétera, etcétera, ¿verdad? O este, sé que tengo contactos en las universidades, entonces yo voy a empezar a mandar mi currículum a esos contactos en las universidades y voy a decirles que estoy en búsqueda de empleo, me voy a meter a la base de datos en línea de la universidad para ver qué empleos hay o voy a preguntar cómo puedo circular mi currículum. Entonces, toda esta parte de networking es súper importante y ahorita que ustedes están en búsqueda de empleo es realmente esencial poder aprovechar el tiempo. Yo les digo, no se desesperen. Yo sé que estar sin trabajo es complicado, es difícil, más en estos tiempos, ¿verdad? Que aún pues creo que estamos en pandemia y que todavía a veces cuesta un poquito, pero saquen el tiempo como si estuvieran, como si fuera un trabajo. Buscar trabajo es un trabajo. Entonces, saquen por lo menos dos o tres horas diarias y póngase en un horario y digan, bueno, de nueve de la mañana a once de la mañana lo voy a dedicar a buscar trabajo. Entonces, me voy a meter al LinkedIn, voy a actualizar mi LinkedIn, voy a buscar oportunidades laborales, voy a mandar mi currículum, voy a sacar, voy a hacer la memoria, a ver de qué, de mi familia, a quién puedo llamar, a quién le puedo mandar, de mis amigos, a quién puedo llamar, a quién le puedo mandar mi currículum, a quién le mando un WhatsApp, a quién puedo llamar, etcétera, etcétera. Entonces, mira que mi amiga tiene el esposo que trabaja en tal empresa, hay de gerente, no sé qué, ok, voy a llamar a mi amiga para que le pase el currículum al esposo y que el esposo lo pase o que me, tal vez por ahí sale alguna oportunidad y créeme que el currículum ahí de mano en mano llega a las manos correctas y las, y los llaman y ya pues se creó una oportunidad de entrevista. Entonces, esta parte de crear networking es súper, súper importante, ok. Quiero contarles que de las principales fuentes de reclutamiento más efectivas para nosotros, la número uno es LinkedIn o LinkedIn, que es la red profesional de la, de la cual ahorita yo les voy a conversar, les voy a hablar un poquito, eh, las bases de datos en línea que les mencionaba que el empleo.com es una de las más importantes o por lo menos la más usada acá en Costa Rica, empleos.net, empleos.com, eh, eh, encuentra 24 y bueno, hay como varias, eh, varias, eh, bases de datos en línea que ustedes pueden buscar en Google, bases de datos en línea para buscar trabajo en Costa Rica y ahí les va a desplegar una cantidad y ahí ustedes tienen que estar. Si ustedes no están en LinkedIn, si ustedes no están en el empleo.com, si ustedes no están en esas bases de datos, muy difícilmente los reclutadores los van a encontrar a ustedes, porque cómo los vamos a encontrar si ustedes no están donde nosotros buscamos. Entonces, es muy importante que ustedes puedan, eh, tener bien actualizados sus perfiles en esas bases y que ustedes estén ahí presentes, ok. Eh, redes sociales es una de las formas de reclutar también, ahí publicamos vacantes, ahí la gente aplica y como les digo, de una vez uno revisa el perfil, entonces es muy importante saber qué contenido están compartiendo. Eh, si los pueden descartar por algo que publicaron, algún comentario sexista o algún comentario ahí, eh, verdad, eh, de alguno de los temas que, que les dije que son controversiales y, y salen ahí peleando en las redes sociales, puede ser que el reclutador diga, no, mejor esta persona no. Y ustedes nunca se van a dar cuenta porque fueron descartados, entonces qué sin gracia que te descarten por algo X que tal vez no tiene tanta relevancia, pero es una, es algo que te podrían descartar, verdad, entonces si, si hay algún comentario por allí medio raro en nuestras redes, entonces tratemos en la medida lo posible de cuidar nuestra imagen, nuestra marca personal en, en la parte digital, verdad, en las redes sociales. O un referido que les mencionaba, o sea, la parte de referidos es súper importante, que ustedes pasen el currículum. Hoy en día existen muchísimos programas dentro de las, de las empresas, son programas de referidos. Entonces yo que pertenezco a X empresa, si refiero a recursos humanos, una persona y además contratan a esa persona, yo como colaborador me gano una comisión o me gano un bono. Entonces está así como que quieren recomendar, verdad, normalmente sean las transnacionales. ¿Por qué? Porque si yo recomiendo a alguien, me gano un bono, verdad, les dan dinero, les dan un premio, etcétera. Entonces referir, no se sientan ustedes, verdad, como, como con vergüenza de que, ay, es que voy a incomodar y es que entonces voy a llamar y voy a poner un compromiso a alguien. No, o sea, es importante que ustedes, pues, lo hagan con toda libertad porque es algo totalmente normal y parte de un proceso dentro de, del proceso de reclutamiento. Hay, hay que ver las diferentes opciones y trabajar en las diferentes opciones. Entonces esa parte es muy, muy importante. Ok. Entonces, eh, algunos consejos para, para el uso de, del LinkedIn. Eh, LinkedIn, pues, es una plataforma bastante bonita, bastante amigable también. LinkedIn, eh, voy a dejar de compartir aquí para enseñarles la plataforma para los que nunca han tenido la oportunidad de, eh, de usarla, ¿verdad? Eh, se puede ser que haya alguien que no, pues, no conozca LinkedIn. Entonces quiero enseñar, enseñarles cómo, cómo se ve LinkedIn. Se ve como muy, muy parecidillo al, al, al Facebook con la diferencia, con la gran diferencia de que eh, LinkedIn es una red profesional. Entonces allí, eh, hay varias diferencias, ¿verdad? Pero digamos, como visualmente se parece mucho al, al Facebook, ¿verdad? Entonces digamos que este es mi perfil. Este es mi perfil. Entonces acá yo le puse un background de search porque es donde trabajo, mi foto. Acá le puse el nombre de mi puesto, etcétera, etcétera. Aquí más abajo viene para colocar como una, una, un pequeño resumen de lo que, de mi perfil. Y aquí abajo viene, pues, toda la actividad que tengo, pero yo es porque publico muchísimas vacantes, publico, eh, diferentes oportunidades laborales. Y, y acá viene como toda mi experiencia, qué estoy haciendo, qué es lo que he desarrollado, etcétera, etcétera. Entonces yo como reclutadora, es, acá, bueno, acá en inicio, acá yo puedo ver, pues, todo lo que publico en mis contactos. Eh, normalmente se recomienda publicar cosillas como que tengan que ver con la parte laboral o profesional. Entonces, eh, se recomienda, pues, eh, publicar cosas, contenido de valor. Eso es lo importante, ¿verdad? Acá tengo los mensajes donde me han contestado algunos candidatos que yo he estado en búsqueda de, de sus perfiles o gente que me escribe directamente para mandarme su currículum y eso está súper bien. Entonces, como ven, acá en mi red, ahí, ahí yo me llegan las solicitudes, ahí yo las acepto, es muy amigable, realmente bastante amigable. Entonces, es importante que ustedes tengan, eh, en, en LinkedIn una, un buen perfil para que el reclutador a la hora de encontrarlos a ustedes y poderlos, eh, como les digo, eh, eh, contactar, eh, puedan tener un buen perfil más bien para que los puedan contactar porque si se meten a ver tu perfil y tu perfil tal vez no es un perfil llamativo, no tiene la información que tiene que tener, no adjuntaste tu currículum, etcétera, etcétera, muy difícilmente también te van a llamar. Entonces, esa parte es sumamente importante. Entonces, es importante que no abandones tu perfil. Si yo les pregunto a ustedes cuántas veces al día ustedes se meten a revisar, eh, a revisar Instagram, las notificaciones de Instagram o a revisar Facebook, ni siquiera sabemos cuántas, ¿verdad? Porque tal vez nos metemos muchas veces al día a revisar, a ver Reels, a ver memes, a distraer nuestra mente un rato. Pero entonces, así mismo tenemos que tener a LinkedIn como un perfil donde no lo vamos a abandonar, donde lo tenemos que estar actualizando, donde lo tenemos que estar, pues, moviendo, ¿verdad? Buscando contactos, toda esa parte es sumamente importante para que ustedes no lo dejen ahí, lo hicieron, ya nunca más se volvieron a meter. Puede ser que algún reclutador te escribió hace una semana y ya vistas el, vistas la notificación una semana después y resulta que ya, ¿para qué? Porque ya una semana después ya probablemente el reclutador ya tiene, este, todas las, ¿verdad? Los, los currículums que ocupaba y ya no, ya no te necesita, ¿verdad? O sea, ya, ya no, ya no va a llamarte porque ya tiene los candidatos. Entonces, todo esto es así, el mundo del reclutamiento es, ¿verdad? Que hay que estar atentos en el momento en que los llamas, en el momento que los contactan, estar pendientes y contestar rápido, ¿ok? Sube tu currículum actualizado en línea, súper importante, ahí LinkedIn les da a ustedes como una opción para poder subir el currículum en línea. Es importante hacer el resumen que les mencioné, que es un resumen profesional, resumiendo la experiencia que ustedes tienen, es algo pequeño, no tiene que ser algo demasiado grande, puede ser un parrafito de cuatro o cinco renglones y allí, pues, ustedes hablan de su formación académica y de la experiencia que tienen y, pues, allí lo van redactando, ¿ok? En tercera persona. Comparte tu, tu círculo de conocidos para crear tu red de contactos, sin embargo, acá es importante que ustedes vayan agregando mucha gente, los conozcan o no los conozcan, agreguen a todas las personas que, que vayan estando por allí. Use los grupos de LinkedIn, hay muchos grupos de empleo también. Es importante que busquen las empresas de su interés. Yo siempre doy la recomendación que hagan una lista de las diferentes empresas que a ustedes les gustaría aplicar. Entonces, una vez que ustedes aplican a esas empresas, se meten al perfil de la empresa en LinkedIn, allí, entonces, ustedes van a buscar cuáles son esos puestos que están disponibles. Entonces, en el momento que ustedes buscan esos puestos, allí les va a salir, por ejemplo, cómo aplicar. Es súper fácil, ahí les lleva un formulario, empiezan a llenar datos o en su currículum, etcétera, etcétera. Pero además de eso, también recomiendo buscar las personas que trabajan en recursos humanos o en reclutamiento de esas empresas. Si usted está aplicando, por ejemplo, a Walmart, entonces busquen en LinkedIn, en el buscador, ustedes ponen Human Resources at Walmart, en inglés o en español, Recursos Humanos en Walmart. Entonces, ahí ustedes van a, se les va a desplegar las personas que trabajan en recursos humanos. En LinkedIn también hay una parte, les voy a enseñar cómo se hace eso. Hay una parte donde ustedes pueden filtrar también Entonces, ahí ustedes filtran. Ustedes filtran allí y filtran en LinkedIn y pueden, pueden filtrar por país. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí Recursos Humanos. Ok, Recursos Humanos en Bacromatic. Y entonces, aquí me sale gente. Entonces, aquí ven estas, estas opciones que quedan acá. Acá yo puedo filtrar. Entonces, yo puedo poner personas. Puedo poner ubicación Costa Rica. Mostrar resultados. Entonces, vean que me salió esta persona que trabaja aquí y es Human Resources Business Partner allí en Credomatic. Aquí está esta persona también que es socio de negocio, talento humano, BAC, dirección de talento. Entonces, estas personas son las que probablemente, por ejemplo, es de ejecutivo de talento humano en Bacromatic. Estas personas son las que me va a convenir conectar con esas personas. ¿Y cómo voy a conectar con esas personas? Bueno, yo le doy aquí en conectar. En este caso, si yo me meto, bueno, yo es porque tengo Premium. La mayoría de ustedes probablemente no tienen Premium. Normalmente somos los reclutadores los que usamos Premium. Yo le puedo mandar un mensaje a esa persona directamente. Pero si no, no importa. Yo le doy conectar y le doy añadir nota. Y aquí en añadir nota, yo le puedo poner un mensajito. Le puedo poner, hola, da un placer. Mi nombre es Sara. Vi que en la página de Bacromatic hay un puesto en el área de recursos humanos o X en cualquier área en la que ustedes tengan interés. Quisiera saber si puedo mandarle mi currículum por este medio. Ya yo hice la aplicación por medio de la página. Muchas gracias. Quedo atento. Ya en el momento en que ella les acepta a ustedes la conexión, ya vas a tener oportunidad de mandarle a ella un adjunto. Entonces aquí ya le podemos mandar el currículum. O los que en este momento están en búsqueda de empleo, yo recomiendo que usen el LinkedIn Premium, que es por prueba de 30 días. Entonces lo que hacen es que se acuerdan cuando se cumplen los 30 días y esperemos y declaramos que ya tengan trabajo, pero le dieron uso a LinkedIn. Entonces esos 30 días les va a permitir mandar mensajes directos. Ok. Y tener un uso más provechoso de la de LinkedIn. Ok. Entonces voy a seguir compartiendo la pantalla. Entonces de esa manera ustedes pueden contactar o más bien conectar con personas estratégicas en las empresas que a ustedes les interesan y gente de recursos humanos para poder aplicar. ¿Por qué esto? Porque en el momento que ustedes van y aplican a un puesto y tienen que hacerlo, apliquen al puesto. Por más largo que sea la aplicación, apliquen. Pero ¿qué pasa? En esas aplicaciones aplican 200, 300, 400 personas y probablemente no vayan a llegar nunca a tu currículum. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Entonces si ya haces el contacto directo con el reclutador, hay más posibilidades de generar una entrevista porque entonces a mí me llega directamente el currículum y yo digo ah mira, esa persona me sirve para tal puesto y tal vez yo como reclutadora no he tenido el tiempo de ir y revisar la base de la gente que aplicó. Entonces ya de una vez entonces ya yo te pregunto bueno, ¿ya aplicaste? Sí, sí, perfecto. Entonces ya te voy a revisar desde la plataforma y entonces ya la llamo, ya le doy como todo el seguimiento de la aplicación. Ok. Esa parte es súper importante. Ok. Y es importante mantener su perfil completo. O sea, que venga la especificación de la empresa, el nombre de la empresa, el nombre del puesto, tal y cual viene en el currículum. Ok. Sumamente importante. Coloca una foto de perfil a corte a tu imagen y una foto de portada relacionada al área de trabajo. ¿Qué quiere decir a corte a tu imagen? Bueno, de acuerdo a la imagen que yo quiera proyectar, ¿verdad? Entonces puede ser. Normalmente se recomienda una foto ejecutiva así como tipo tamaño pasaporte, ¿verdad? Que se vea nada más así como de los hombros para arriba, ojalá con un saquito o algo como un poquito formal. No pongan selfies, no pongan fotos acompañadas con otras personas porque créanme que sí se da. Hay gente que tiene fotos con el esposo, con la novia, aquí allá. Entonces eso se ve súper mal porque es un perfil profesional. Entonces acá no deben compartir cosas personales en LinkedIn, no deben compartir fotos familiares ni nada por el estilo. Traten de que ese contenido que ustedes compartan sea un contenido relacionado al área profesional. Como por ejemplo, ustedes pueden tomar un screenshot acá y decir, bueno, hoy participé. Entonces ponen el screenshot ahí en LinkedIn. Entonces ustedes pueden poner, hoy participé. Hoy tuve la oportunidad de participar en una charla facilitada por la Universidad Castro Carazo, donde hablamos, donde nos comentaron acerca del valor de nuestra marca personal. Pude aprender mucho, etcétera, etcétera. Pueden etiquetar la U Castro Carazo, me pueden etiquetar a mí también. Entonces eso es contenido de valor y que hace ver que ustedes se están preparando, se están capacitando, están en esto. Entonces esa parte es muy importante. Pueden compartir sus títulos universitarios o si se graduaron, pueden compartir una foto de su graduación. Pueden compartir oportunidades laborales que tal vez no les sirven a ustedes, pero le pueden servir a una persona que esté en su red de contactos. Entonces es muy bien visto compartir, repostear las vacantes, ok. Entonces todo esto es contenido de valor. Como les dije, pueden compartir sobre su participación en seminarios, actividades de formación profesional, etcétera, ¿verdad? Entonces o generar contenido propio, ¿verdad? Pero que sea muy relacionado a la parte profesional o académica, ¿verdad? Entonces esa parte es súper importante, ¿verdad? Y bueno, ya para ir terminando, quería como compartirles también estas frases que me gustan mucho de Coco Chanel. Dicen, no es la apariencia, es la esencia, no es el dinero, es la educación, no es la ropa, es la clase. Entonces casi que sin mencionar, ¿verdad? El nombre ya sabemos que es Coco Chanel, ¿verdad? Es como mucho la marca que pues ha desempeñado o se ha desarrollado a través del tiempo o la esencia. Entonces ya sabemos, ya conocemos. Después de este expresidente, Pepe Mujica, aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas, no vas a ser feliz con muchas cosas. Para mí son frases bastante inspiradoras y bastante importantes. Entonces quería compartirlas con ustedes. Me pueden seguir en LinkedIn como Sara Casas Olano, ahí este igual del correo me pueden enviar su currículum en caso de que en este momento pues estén en búsqueda. Ahorita les comento que tenemos unas vacantes, son bastantes vacantes en el área de crédito y cobro. Algunas sí se requieren cierto grado de experiencia, en otras pues no, pueden ser gente que pues haya estudiado o tenga un técnico en contabilidad o que estén sacando el bache en contabilidad. Pero el inglés sí debe ser un inglés intermedio. Entonces para los que estén o las que estén interesados en participar en estas vacantes pueden enviarme su currículum. Ok, quisiera saber si tienen alguna duda, alguna consulta. Bueno, preguntarle más bien a Eugenia si pues han hecho preguntas a través de la sesión y poder contestar sus preguntas. Esto es algo como una pincelada de lo que es marca personal. Traten de investigar, hay bastante contenido en Google, en YouTube acerca de marca personal y hacia dónde y cómo puedo ir construyendo mi marca. Eso es un poco una pincelada y que sepan que es importante cuidar nuestra marca personal o construir nuestra marca personal desde pues lo que somos, ¿verdad? Y poderlo transmitir de una forma correcta y pues ahora los medios digitales pues son totalmente pues lo que hay en este momento. Entonces es súper importante poderlo tener en cuenta y pues que esto no vaya a ser pues algo que vaya a obstaculizar pues nuestra búsqueda de empleo, que nuestro emprendimiento se desarrolle o que nuestras ventas pues no estén como quisiéramos. Entonces cuidar nuestra marca personal es sumamente importante. Entonces quisiera saber, Eugenia, si tienes por ahí algunas consultas. Sara, muchísimas gracias por todos esos consejos tan valiosos y esa información tan importante, ¿verdad? Que nos da una perspectiva de pequeños detalles que debemos de ir trabajando en nuestra marca personal que tal vez incluso ni lo considerábamos como una marca personal. Pero, pero como todos estos detalles y como todas estas recomendaciones pueden impulsar nuestra empleabilidad e impulsarnos para poder lograr conseguir esa ansiada oportunidad laboral que estamos buscando. Si tenemos consultitas, ya te voy a compartir, este, voy a compartirles pantalla para proyectarle las consultitas que hemos estado recibiendo hasta este momento. Entonces te las, entonces te las voy a ir leyendo. Nos preguntan, en una entrevista me preguntaron, ¿cuál es la prioridad de mi vida? ¿Cuál es la prioridad de mi vida? Sara, ¿qué considera usted que debía haber contestado? Es que es como una pregunta como muy personal, ¿verdad? Normalmente yo siempre aconsejo en la medida de lo posible siempre enfocar o redireccionar las respuestas a lo profesional y a lo laboral. Bueno, no, no tanto enfocarse en la parte personal o hablar cosas personales dentro de la entrevista, a no ser que sea una pregunta muy puntual sobre tu familia, que igual no te deberían hacer preguntas personales, ¿verdad? Una entrevista laboral, pero creo que podrías haberlo redireccionado como un tema de desarrollo de carrera, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita mi prioridad considero que es desarrollarme profesionalmente, poner en práctica los conocimientos adquiridos en mi carrera o lo que estoy aprendiendo en este momento en la carrera que estoy llevando y pues desarrollarme como un excelente profesional siempre pues aplicando los valores que me caracterizan como persona. Entonces, creo que lo llevaría a la respuesta como a un ámbito más profesional, más por ahí y pues que pues obviamente muchas veces nuestras prioridades, si me preguntan cuál es mi prioridad, pues es muy personal, ¿verdad? Entonces tal vez no la compartiría en una entrevista de trabajo porque va muy enfocada como en la parte ya como muy personal, pero sí la redireccionaría por ese lado a nivel de desarrollo de carrera. Ok, muchas gracias. Esta otra pregunta también viene como muy a lo personal, ¿verdad? Dice, ¿cómo se podría responder en una entrevista a la pregunta? Hábleme de usted. Bueno, acá creo que podrías dar como una pequeña pincelada, tal vez también, tal vez no dar mucho detalle, ¿verdad? O profundizando mucho a nivel personal, pero sí mucho a nivel de valores, ¿verdad? Esa parte de valores es importante y muchas veces pues es importante darlo a conocer en las entrevistas y muy enfocado en las soft skills. ¿Qué son las soft skills? Son las habilidades blandas, que hoy en día muchas veces pues eso es lo que queremos conocer los reclutadores de una entrevista. Entonces te hacemos ciertas preguntas para entender si cuentas o no con esas habilidades blandas. ¿Cuáles son esas habilidades blandas? Bueno, liderazgo, trabajo en equipo, proactividad, adaptabilidad. Bueno, entonces este tipo de habilidades blandas son muy importantes. Entonces quizás te puedes enfocar por allí, ¿verdad? Entonces puedes decir, bueno, soy una persona bastante proactiva, soy una persona que no me gusta quedarme nada más con lo que dice ahí en el manual. Quiero ir más allá, quiero investigar, quiero ver si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y además si lo puedo mejorar. Soy una persona que me gusta siempre optimizar los procesos, me gusta mucho poder, si puedo minimizar el tiempo para poder hacer esa tarea, lo quiero hacer. Me encanta el Excel, entonces por medio del Excel me gusta mucho poder simplificar, ¿verdad? El trabajo, las tareas, tener informes un poco más claros de lo que quiero transmitir, de lo que mi jefe quiere tener. Quiero, soy una persona creativa, entonces me gusta tener pues ese espacio dentro de mi ámbito laboral para poder pues innovar, para poder hacer cosas nuevas. Me considero una persona bastante amigable, social, me gusta mucho interactuar con mis compañeros, me gusta mucho aprender de los diferentes departamentos. Entonces, ¿ves? Entonces, por ahí te puedo decir también como muy enfocado laboralmente, pero dando a relucir o dejando claro que cuáles son esas habilidades blandas, las cuales te caracterizan y son parte importante de tu perfil y que puede ser atractivo en la entrevista de trabajo. Gracias, Sara. También nos preguntan, si no se tiene experiencia, ¿qué información se puede colocar en el LinkedIn? Ok, eso va muy enfocado, ¿verdad? A lo que hablamos el día de ayer con respecto a los currículums también, que en este caso no se cuenta con experiencia y que pues por allí es muy importante colocar, por ejemplo, si has tenido algún voluntariado, si has tenido, por ejemplo, alguna práctica profesional de la U o del cole, si has hecho algún trabajo comunal o si has participado en algún proyecto importante en la universidad, que si participaste en algún proyecto de una feria científica o un desarrollo de un emprendimiento, o inclusive si eres emprendedor o si le has ayudado a tus papás en la empresa o a los tíos o a algún amigo, ese tipo de cosas son las que se ponen cuando no se cuenta con experiencia laboral en el currículum y eso mismo se pone en LinkedIn. Ok, esta otra preguntita también está relacionada con lo que ya contestaste. Dice, ¿cuento con experiencia laboral en emprendimiento? ¿De qué forma lo puedo exponer en mi perfil de LinkedIn? Lo puedes colocar exactamente igual como si fuera una experiencia laboral donde estás poniendo el nombre de la empresa, pones el nombre del emprendimiento y en el momento en que se hace la descripción de lo que realizabas, entonces ahí te comentas, es un proyecto, un emprendimiento donde se desarrolló tal y tal cosa, donde se vende o se promocionan tales y tales productos o tal y tal servicio, etcétera, etcétera. Acá fui responsable de tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces se coloca exactamente como si fuera una oportunidad o una experiencia laboral más bien. Ok, también nos preguntan, ahora que se habla de cualidades o habilidades en la parte de habilidades en el currículum, ¿anoto las que yo creo que tengo o mejor las habilidades que la gente me han dicho en el trabajo? Ninguna de las dos. Yo prefiero mejor no colocar habilidades y competencias en el currículum a no ser de que seas una persona que no tiene experiencia laboral. Entonces ayer se los mencionaba que para colocar algo, ¿verdad? En el currículum, entonces sería bueno colocar esas habilidades. Y por supuesto que son las que yo creo que es una mezcla de las dos cosas. A veces no sabemos que tenemos o no reconocemos que tenemos ciertas habilidades hasta que otras personas nos lo dicen, ¿verdad? O nos lo dejan saber. Entonces yo creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿verdad? Porque si te lo han dicho es porque lo han observado y lo han visto en voz. Entonces puedes colocar pues las dos, las que tú crees que estás teniendo y además las que has demostrado también con tus compañeros de trabajo. Pero muchas veces si ya sos una persona con experiencia laboral y demás, tal vez esto va a quitar un poco más de espacio en el currículum y lo que yo recomiendo es más bien en la entrevista siempre se va a dar un espacio para que puedas hablar de esas habilidades. Entonces ya hablando en la entrevista, mejor dicho, allí pues van a haber ejemplos, se van a hablar de ciertas cosas, de retos que tuviste en la empresa y ahí se van a dar a conocer pues esas habilidades que tienes. Gracias, Sara. También nos preguntan. Soy una persona graduada de un técnico medio en secretariado. Realicé práctica profesional. He mandado el currículum a muchos lugares, pero ¿cómo hace una persona sin experiencia para conseguir trabajo si las empresas solo piden experiencia de un año en adelante y no le dan la oportunidad a las personas sin experiencia? No son todas las empresas. Si hay empresas, y te lo digo por experiencia propia, que si hay empresas que abren las oportunidades a personas sin experiencia laboral, ¿verdad? Como por ejemplo este puesto que yo tengo ahorita en el área de finanzas y contabilidad, no es necesario tener experiencia, si un técnico en contabilidad y un inglés por lo menos intermedio, pero no nos piden la experiencia. Entonces hay muchos puestos que se llaman entry level, son puestos de primera entrada donde no te piden una experiencia, pero hay que buscarlos. O sea, hay que sumergirse como quien dice en LinkedIn, en el empleo.com, buscar, tocar puertas, o sea, sacar ese rato para hacer esa búsqueda. También lo que te recomiendo es buscar pasantías, buscar pasantías. Hay muchos programas de pasantías donde claramente no te piden experiencia porque esa va a ser tu primera experiencia y te va a ayudar. Muchas de ellas y en su mayoría son remuneradas, entonces ahí te puedes ayudar por lo menos con los pases, con los viáticos y demás, mientras vas tomando experiencia y cuando termines la pasantía ya vas a tener esa experiencia para poder agarrar ya pues un trabajo ya más formal. O dentro de la empresa te puedas quedar y desarrollarte ahí dentro de la empresa y te pueden dar un puesto fijo. Pues bueno, esas serían las consultitas que tenemos por acá y que por un temita de tiempo vamos a darle respuesta. Agradecerle a Sara por sus valiosos aportes e información tan importante que nos ha compartido en esta tarde. Quisiéramos indicarles a las personas que nos acompañan que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace al que les invitamos a ingresar para que nos puedan compartir sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy. De antemano se los vamos a agradecer muchísimo. Esta tarde, de parte de la Universidad Castro Carazo, queremos conferirle el siguiente certificado a Sara Quesada Solano por su participación como expositora en la charla Marca Personal y Red Social Linting, actividad realizada el 19 de julio del año 2022. Firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantil. Sara, te agradecemos muchísimo por tus valiosos aportes y por siempre abrirle las puertas a la Universidad Castro Carazo. Gracias, no más bien gracias a ustedes por tomarme en cuenta y siempre súper contenta de ser parte de estas actividades y siempre para servirles. Muchísimas gracias. Recordarles que hoy a las seis de la tarde continuamos con las charlas de esta jornada de empleabilidad. A las seis tenemos la denominada tácticas para una colocación laboral exitosa. Aquellas personas que aún no se han inscrito todavía están a tiempo de poderse inscribir y con gusto les estaremos compartiendo el enlace para la actividad. Para todos y todas ustedes, muchísimas gracias por su participación y nos vemos más tarde. Hasta la próxima. ¡Gracias!